Transformar a los actuales funcionarios que hacen partes municipales en efectivos de policía municipal es el camino para que el cantón tenga esta unidad de seguridad. La inversión rondaría unos 100 millones de colones, números que ya tienen claros en la municipalidad de Pérez Celedón. Los números los tenemos claros, es una cantidad importante en la cual tenemos que invertir para tener ese cuerpo y que podamos incorporarlo durante este año. La meta es que este año ya tengamos a nivel del consejo municipal la propuesta de la policía municipal para que sea ya aprobada y pues dándole el financiamiento necesario para eso, don Gerardo. La idea es muy seria dentro del ayuntamiento generaleño. Mejorar la seguridad en San Isidro del general de la mano de la policía municipal es un punto alto y que quieren llevar del papel a los hechos durante este 2017. Era un acto muy importante que fue la presentación del proyecto de ley de policía municipal que pues eventualmente nos permitiría un financiamiento importante a los gobiernos locales que al día de hoy sabemos de que no tenemos el financiamiento necesario, o sea es una inversión que tenemos que sacar. La cifra de 100 millones de colones para que la policía municipal sea una realidad, ¿de dónde saldría? De otros programas, de otra bolsa para poder cubrir ese cuerpo policial, pero además que se vuelve un requisito indispensable para lo que es este esfuerzo que ha indicado el señor ministro en el sentido de coordinar a través de los gobiernos locales junto con las instituciones y por supuesto la fuerza pública. Desde el Ministerio de Seguridad apoyan por completo este tipo de iniciativas.